Entonces, con nuestro plan de mejoramiento. El tema que nos reúne esta mañana es los valores literarios, ¿verdad? En poder nosotros ver cómo los diferentes escritores tomaron muchos elementos del contexto de la sociedad en sí y los hicieron el libro, ¿verdad? Aquí podemos ver esta imagen y en lo personal me gusta mucho la tonalidad de las hojas, ¿verdad? Cómo se cambian las estaciones del año que en muchas partes ya nos está evidenciando, en otras se está rescatando, ¿verdad? Entonces son cambios que se han ido dando durante este tiempo que hemos estado en casa y que seguramente va a haber literatura acerca de esta experiencia que estamos viviendo. Pero cada uno tendrá su punto de vista y sus anécdotas y sus vivencias que posiblemente puedan comentar, ¿verdad? Posteriormente a todo esto, porque recuérdense que es lo que va a quedar a la historia. Esto ya es una historia, entonces, ¿cómo lo vamos a poder comentar a las futuras generaciones? Va a depender de los nuevos escritores, ¿verdad? Y comenzamos entonces. Nuestro trabajo es lo que hemos venido trabajando en diferentes sesiones. Ustedes me comentan cada diapositiva, me envían las imágenes y yo les asigno la nota, ¿verdad? Ya me lo explicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio, ¿verdad? Es algo que desde pequeños nos vienen instruyendo para que ustedes, que ya son futuros profesionales, que ya son diseñadores gráficos, ustedes puedan que lo que les explicaron no lo van a olvidar porque fue para la vida, lo que se aprende para la vida no se olvida. Lo que ustedes van a ver en su futuro muy cercano es lo que ustedes han ido construyendo paso a paso y sobre todo que lo que aprendieron es lo que ustedes van a poner en práctica, ¿verdad? Y van a tener las herramientas y la seguridad de poder desarrollar su trabajo de la mejor forma. ¿Cuáles son los valores que la literatura utiliza? La primera pregunta como primera pregunta es la sensibilidad a las personas o sensibilización también que se puede llamar así, que se tiene de una persona a otra. El poder sentir lo que la otra persona tiene, el poder compartir esa emoción, esa preocupación, esa alegría, eso nos hace ser más sensibles. Eso es lo que utiliza, es el primer valor que utiliza la literatura para hacer sus obras. Artística, ¿verdad? Lo pueden copiar como parte de su plan de mejoramiento si usted así lo quiere, ¿verdad? Eso ya queda a criterio de ustedes. Quienes vayan a querer su plan de mejoramiento copian la información en orden, como siempre lo hemos trabajado. También nos explica que nutre la conciencia del lector y ofrece elementos de reflexión que estimulan el desarrollo personal y social. A veces ser conscientes de lo que nos está pasando es buscar la reflexión, chicos, es buscar ese crecimiento personal y que si ustedes están bien y si ustedes se sienten ya preparados y están conscientes de su papel, allá afuera en la sociedad lo van a poner en práctica. Entonces, ustedes van a cambiar esa sociedad porque ya reflexionaron a conciencia de que lo que no les va a servir lo deben desechar. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, también nos habla de la reflexión acerca de la condición humana. Recuerden que no todos los hogares son iguales. No todas las personas tenemos la misma condición. Sin embargo, debemos de respetarnos. No debemos de ser de las personas que se va a llenar del mal de otra persona o tener ese elemento de aprovecharse y sacarle ventaja a esa situación. No, sino debemos de también pensar de que no siempre podemos estar igual. Vamos a ver momentos en que vamos a estar en lo alto y vamos a caer, ¿verdad? Y es ahí donde debemos de saber que no estamos perdiendo esa parte humana, ¿verdad? Y de que no es las veces que nos caemos, sino las que nos levantamos para seguir adelante. Eso es lo importante. Entonces, tres valores. Sensibilizar, tomar conciencia y reflexionar. Y eso es lo que nos ayuda en el día a día. Entonces, esta es la diapositiva número uno. Por favor, Brian, si me pudiera ayudar mi niño a ver las cámaras. Y ya saben cómo es la mecánica, ¿verdad? Ustedes le indican con tres que le indiquen que ya hicieron algún comentario de la diapositiva uno. Paso a la siguiente. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Muy bien. ¿Cómo vamos, Brian? Sí, está Brian en la reunión. Amparito, no sé si tú me puedes apoyar ahí en ver si está Brian. No me... Si me escuchó la instrucción. También no se escucha. Sí, está tenso. Ahí está. Gracias. Gracias. Manda. Manda. Yo no, ah, sí, Brian, conteste, mijo, porfa. Sí, pues es que no se veía mucho. Mis Amparo le hice una pregunta. No, no, no escuché. No me lo escuchó, Brian. Que me pueda colaborar en ver las cámaras. Y usted me va a indicar para cambiar de diapositiva a mi niño. Con tres que le levante la manita. Bueno, mis, está bien. Gracias, Brian. Buenos días. Buenos días. Ya, mis. Ok, gracias. ¿Cuál es el valor de una obra literaria? Es la segunda pregunta que nos hacen en nuestro plan de mejoramiento. Vamos a tener diferentes valores, ¿verdad? Pero, esencialmente, que sea apreciable, que sea valorable y medible. Es decir, las obras de arte van a estar vigentes dependiendo la generación interesada en su literatura. ¿Nos obligan a leer? Sí, lamentablemente nuestra sociedad todavía no se ha des... Ahí sí que es soltado de esa obligación de la lectura, ¿verdad? Sino que, si no es así, y a veces ni así lo hacemos, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a que valoremos el libro que llega a nuestras manos. ¿Lleva un mensaje? Sí. Lleva un motivo, un valor. Lo importante es que ustedes lo lean. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el valor? Que sea apreciable, valorable y medible al momento de su lectura. Gracias. Ya, Més. Gracias. Tres. ¿Cuáles son las características de la literatura actual? Recuerden que ustedes van a leer libros de hace dos siglos, medio siglo, si lo quieren ver así también. Y ustedes dicen, pero Més, ¿eso para qué? Yo ni siquiera, a mí no me interesa la idea de la odisea. Pero hay películas que basaron sus guiones en estas hazañas. A él, a este escritor, a Homero, se le asigna, ¿verdad? El haber recreado esta historia y poderla evidenciar en diferentes versiones. Pero que la finalidad era destacar las hazañas de grandes personas o personalidades en esa sociedad que tenían fuerzas sobrenaturales, por decirlo de una manera. Entonces, eso es enriquecer una obra literaria. Cada quien va a tener el gusto por la literatura. No a todos nos va a gustar la misma, el mismo escritor posiblemente, o coincidimos en el mismo escritor, pero en el mismo libro, ¿verdad? Entonces, la literatura, por su antigüedad, sería la primera característica, porque expresa en el largo del tiempo los orígenes de los personajes. Si es una secuencia de libros o si es una historia inédita, ¿verdad? ¿Por qué fue que eligió ese personaje? ¿En qué se basó para hacerlo? Esa es la antigüedad en la literatura. Es la primera característica. ¿Alguien recuerda cuál es el libro más vendido mundialmente? Eso se los... ¿La Biblia? Muy bien, gracias, Diana. La Biblia. Enriquece el alma, pero también se reconoce que es el que más lectores tiene, ¿verdad? Y no es solo de leerla, sino de interpretarla y aplicarla, que eso es lo que nos pide. Aplicarla a nuestra vida y a nuestro entorno. Gracias, Diana. Están los tres meses. Ok. Segunda característica, género de la literatura. ¿Alguien me puede mencionar los dos géneros que nos hacen falta? Obviamente ya los tienen en la presentación, pero tenemos el dramático, ¿verdad? Que son los textos de las obras representativas en teatro. Entonces, el guionista o dramaturgo viene y elabora el contenido para ser dramatizado. ¿Cuáles son los dos que nos hacen falta? Carla, si me escucha por ahí, me podría mencionar uno de los géneros que nos hacen falta. Son tres, ¿verdad? Por si usted lo recuerda. Marjorie. Narrativo. Narrativo, muy bien, gracias. Se conforma por lo épico, ¿verdad? Así como lo vimos en la Ileada y la Odisea. Narraciones breves o extensas, donde nos relatan hechos ficticios, ¿verdad? Con un poco de magia, de misterio, para ser interesante la lectura. También nos presentan los escritos en prosa, ¿verdad? También hay epopeyas, que son los registros históricos, que nos ayudan a nosotros a poder conocer un poquito más de aquellos personajes que dejaron algo a la historia y que de ellos parten grandes proezas o grandes movimientos actualmente, ¿verdad? Para continuar con su línea de trabajo. Y las novelas, ¿verdad? Que son parte fundamental en la literatura y que muchos escritores las utilizan para poder desarrollar todo su contenido, porque es un poquito más completo, ¿verdad? Que los otros dos estilos. Los cuentos también, ¿verdad? Desde los infantiles hasta los adolescentes y adultos, que son parte... Que nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestro nivel de comprensión, principalmente mejorar nuestra ortografía y tener mayor vocabulario, ¿verdad? Entonces, ese sería el segundo de los elementos. ¿Y cuál es el que nos haría falta? Michael, no sé si se encuentra en la reunión, mi niño. Me podría decir cuál podría ser el que nos hace falta. Ya tenemos dramático, narrativo. ¿Cuál sería el que nos faltaría para completar estos géneros? ¿No está Michael? Daniel Calijau, por ahí, ¿no? ¿Sí me escucha? ¿Lírico o poético? Exacto, muy bien, gracias. El lírico está más que todo en la poesía, ¿verdad? Que sí, ha vuelto muy especial, aunque ya muchos ya no la utilizan, ¿verdad? Al venir y declamar un poema, qué vergüenza. Algunos dicen, ¿verdad? Otros no me interesa, eso no es lo mío. Sin embargo, hay poesía que ustedes pueden buscar en diferentes lugares, tanto en internet o en físico, que ayudan a que nosotros podamos conocer un poquito más de esa línea de trabajo artística, ¿verdad? En este caso, literaria. A ellos se une lo que es la oda, el himno, la égola, y hay otros, ¿verdad? Que amplían este elemento, pero porque es muy rico en los versos, en la armonía, en la simetría del verso, en ver lo que es la rima, ¿verdad? Y poder enriquecer. Muchas personas pueden estar escribiendo poemas sin querer, ¿verdad? Porque eso es innato, eso lo va desarrollando conforme se va haciendo más a diario la poesía, ¿verdad? El hecho de escribirle una notita a alguien expresándole el sentimiento de amistad o de cariño especial, eso ya es parte de la poesía personal de la sociedad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es narrativa lírica y dramática, los tres grupos en que se divide la literatura. ¿Nos vamos, Brian? ¿Está bien, Ana? Ok, ya está. Ya, Miss, ya. Ok, gracias. La siguiente característica es la función poética, ¿verdad? El hecho de ver esa rosa inspira ternura, cariño, agradecimiento, nostalgia, ¿verdad? Bueno, dependiendo cuál sea el contexto en el cual se ha generado la entrega de este elemento tan especial de la naturaleza. Pues entonces la poesía, que es parte de la lírica, ¿verdad? En cuanto a los géneros literarios, nos va a ayudar a darle esa estética al texto, ¿verdad? Y resaltar principalmente el poder venir y darle ese cambio que se necesita a ese escrito que ustedes le dieron. A veces hacen una notita para mami, por ejemplo, le quieren entregar en cualquier momento del año, no necesariamente la fecha especial. Y va acompañada de una rosa, eso conmueve a cualquier persona, ¿verdad? Hasta hay personas que obviamente no les gustan los detalles, ¿verdad? Son un poco más simples, pero igual, en medio de esa simplicidad que dicen tener, también hay algo de poesía. O sea, no todos venimos con el mismo empaque, ¿verdad? Cada uno lo va descubriendo conforme va experimentando la vida. Y esta función nos permite darle imagen a nuestra emoción, darle ese sentir o sensación y agradar a la otra persona, ¿verdad? Entonces, es una forma especial de hacer literatura. Eso es lo importante para que lo tengamos presente. Gracias. Tenemos también el lenguaje connotativo o conativo, aparece también en otros textos. Es el uso y elección de ciertas palabras o de frases que dentro de la obra literaria nos van a dar una idea. A esto se unen los famosos glosarios, ¿verdad? Que aparecen al pie o insertados en la imagen o en el texto en este caso, ¿verdad? Y es lo que nos permite a nosotros poder entender lo que el escritor nos quiere dar a conocer, ¿verdad? Entonces, viene la palabra y muchas veces viene resaltada con otro color o en negría, ¿verdad? Que regularmente así es, pero al pie de página me viene el significado. Entonces, yo busco ese significado. Entonces, al volver a leer el texto, ya lo entiendo con mayor facilidad. Porque eso me va a generar un buen nivel de comprensión, ¿verdad? Entonces, esa es parte también de las características literarias. La siguiente característica son las figuras literarias o figuras retóricas. Y estas son aquellas que utilizamos para darle diferente énfasis a nuestro trabajo. Escribimos el texto, pero queremos utilizar una áfora, una analogía, una hipérbole, la metáfora, ¿verdad? Que es muy utilizada, la metonimia, hiperbatón, la aliteración, la antitesis, los modismos, la personificación. O sea, son esas figuras que van a enriquecer mi escritura literaria, ¿verdad? Y le van a dar belleza, le van a cambiar el contexto, vamos a hacer grandes poemas, puede ser, un ensayo, hasta un trabajo de investigación que uno les pueda dejar a ustedes, ¿verdad? Y utilizan uno de esos elementos, cambia ese trabajo, no es solo de copiar y pegar, ¿verdad? Porque es más práctico. Pero eso les va a ayudar a ustedes a tener mejor comprensión lectora. Esta es la finalidad de la literatura, pero muchos no lo vemos así, sino que lo vemos como que qué aburrida la clase de literatura. O sea, ay, no, yo otra vez me tengo que unir a recibir esa clase, pero eso es lo que les ayuda a ustedes a tener un criterio más amplio y conocer de todo un poquito, ¿verdad? Que la vida no la terminamos de conocer, eso es indiscutiblemente, ¿verdad? Esos son los otros dos elementos, por favor, que enriquecen la literatura, figuras literarias y lenguaje connotativo o conativo. Como quieran ustedes encontrar, tienen la misma función. Corrientes literarias, siguiente elemento, que es el conjunto de obras, ¿verdad? Como observamos ahí en la imagen, diferentes escritores proporcionaron a la literatura su trabajo y eso vino a marcar una temática en la literatura, un estilo, ¿verdad? Está el estilo naturalista, está el realista, está el boom literario, o sea, diferentes corrientes que permitieron dar a conocer y donde cada escritor se sintió más cómodo para realizar su trabajo, ¿verdad? Porque de eso se trata, que ustedes hagan su trabajo en el ambiente que se sientan cómodos, agradables lo van a hacer, ni van a sentir el tiempo, al contrario, sigan de lleno y el cansancio después, ¿verdad? Pero lo están haciendo porque les gusta. Originalidad, sobre todo, buscar siempre, no copiar, ¿verdad? Porque puede utilizar el trabajo de alguien como base, más no copiar las ideas y hacerlas propias, porque entonces ahí son robos en cuanto al derecho de autor, ¿verdad? Fíjense que eso está penalizado, entonces, basarnos en hechos reales y buscar la originalidad fue de un Gabriel García Márquez, de muchos escritores, de un Vargas Llosa, que enriquecieron con sus escritos, a pesar de que iban en la misma línea literaria, cada uno marcó la diferencia en su literatura. Entonces, corrientes literarias y originalidad también son elementos de la literatura. Gracias. ¿Qué es la literatura juvenil? ¿Qué es lo que...? Están ustedes ahorita en esta etapa de su vida, ¿verdad? La juventud y el querer crecer para ser independientes, pero cuando ya van a ser independientes, quieren regresar a esta etapa, ¿verdad? Donde todavía estaban bajo la dependencia de papi y mami, ¿verdad? Pero eso va a marcar su vida futura, porque ustedes han ido sembrando lo que van a cosechar, ¿verdad? Entonces, en aquella literatura nacen los jóvenes literatos, ¿verdad? De estos movimientos y hacen nuevas propuestas, ¿verdad? Entonces, yo acá les sugiero esta literatura. Ustedes dirán si es interesante, si no, pues obviamente cada uno de ustedes elige por su estilo de vida que tienen, ¿verdad? Y que así se han ido formando. Es aquella literatura dirigida a lectores jóvenes, ¿verdad? Y que van a ir experimentando esos cambios. Ustedes han enfrentado cambios. Y son cambios a veces dolorosos, cambios muchas veces, como está la imagen ahí, tormentosos. Aquí lo que uno a veces siente que ya no sale, ¿verdad? Pero cuando ya llegan a ser adultos y a quienes responsabilidades dicen, mejor me hubiese quedado en esta etapa, ¿verdad? Con mis problemas, pero no me tocaba a mí solo el 100% resolverlo, ¿verdad? Entonces, escritores hacen estas propuestas para poder llamar la atención de estos jóvenes para irlos sumergiendo en la literatura y posiblemente puedan hacer un nuevo escritor, ¿verdad? Hay talleres que nos ayudarán a desarrollar esas técnicas. Lo que se necesita es disciplina y tiempo, ¿verdad? Y eso, conforme ustedes vayan haciendo sus cronogramas de actividades, ¿verdad? Planifiquen sus horarios de actividades, posiblemente puedan incluir algún taller que les pueda ayudar a ustedes a desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que enfoca la literatura juvenil, ¿verdad? Temas controversiales en algún momento, los que son adultos generación anterior los rechazan por el contenido, pero es lo que ustedes están viviendo, ¿verdad? Entonces, queda opción de ustedes si quieren conocer un poco más de estos escritores o de otros de su elección, ¿verdad? ¿Qué obras de la literatura conoces? Acá yo les menciono algunas, obviamente ustedes pues tendrán en su biblioteca. Muchas más, ¿verdad? Por ejemplo, El guardián entre el centeno, autor J.D. Salinger. Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr. Viaje al centro de la tierra, hay películas, ¿verdad? Yo creo que hay dos propuestas de este autor y la verdad pues, muy mágica, muy sobreactuada, tal vez en algunas escenas, ¿verdad? Pero entretiene, ¿verdad? Para una tarde de cine que uno quiera ver alguna película, pues, o sea, también la pueden ver y ver, ¿verdad? Mira cómo Julio Werner nos puede trasladar a otra dimensión sin nada nos cuenta, ¿verdad? A través de la lectura, Campos de Fresas, el diario de Ana Frank, ¿verdad? La vida que ella tuvo dentro de esos campos de concentración. Imagínense el saber que iba a morir y de toda la situación traumática de él. Su libro de su diario y uno de los muy bien vendidos en el mundo, ¿verdad? Por la riqueza de su contenido. Y el principito, ¿verdad? De que el libro que nos deberíamos de sentir orgullosos porque sí saben que fue escrito acá. Hay lugares de nuestra bella Guatemala que forman parte de ese contenido y que sería bueno tenerlo en nuestra biblioteca para leerlo. Es corto, pero conciso, ¿verdad? Entonces, es bonito. Si le vemos el gusto por la literatura en esta línea. Acá únicamente pueden mencionar, si quieren, copian alguna de las que yo les sugiero o las obras que ustedes conocen, ¿verdad? Que necesariamente son estas que están acá. ¿Verdad? Ok. Seis autores de la literatura actual. Yo acá les menciono. Ahí sí que hay miar de escritores, pero vamos a hacer los más conocidos y los que regularmente nos piden, ¿verdad? Para poder tener en nuestra literatura. Está Juan Rulfo con El Llano en Llamas, que es una de sus obras por excelencia, ¿verdad? Y Gabriel García Márquez, también premio Nobel de Literatura. Y aquí está, yo no vengo a decir un discurso, ¿verdad? Obviamente tiene una gran biblioteca en su haber, ¿verdad? Entonces, les sugiero también esa literatura. Está Camilo José Cela con Vuelta de Hoja, ¿verdad? Mario Vargas Llosa con La Llamada de la Tribu. Son muy realistas, humanistas, naturalistas. O sea, mezclan todas esas líneas o corrientes literarias para hacer sus libros, ¿verdad? Algunos ya no están entre nosotros. El libro de sueños, ¿verdad? Y Miguel de Cervantes, ¿verdad? Con su libro histórico, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Que también ha sido obra. Y las hazañas de este caballero andante, ¿verdad? Entonces, eso es su plan de mejoramiento, chicos, para trabajar el día de hoy y poderles explicar su examen de literatura. Su examen viene con la misma temática de la clase de ayer, ¿verdad? Y haciendo la salvedad de que únicamente es a mí a quien le van a mandar sus dos organizadores. Porque los profesores anteriores, pues, no le dan clases, ¿verdad? Yo solo los había colocado como referencia. Conmigo van a trabajar su organizador gráfico de las revoluciones en América Latina, siglo XVIII al XX. Es el mismo tema que en Historia del Arte, solo que acá en Historia del Arte es visual. Ustedes van a buscar las imágenes y van a llenar su organizador. Y acá ustedes me van a llenar el organizador, otro organizador, por supuesto, ¿verdad? Con información de cómo se vieron las diferentes etapas de la revolución en América Latina. Pueden usar algunos países, puede ser acá en Guatemala el conflicto armado, puede ser que sucedió en Cuba, pueden usar Colombia. O sea, no necesariamente tienen que ser todos los países, ¿verdad? Porque es mucha la información. Pero sí que busquen ustedes unos cinco países. Pueden integrar su organizador gráfico con ese tipo de movimientos revolucionarios y que también enriquecen la literatura hispanoamericana. Y recuerden que se publica mañana a las ocho de la mañana y ustedes lo deben de enviar el 10 de agosto como fecha límite entre ocho de la mañana a siete de la noche, ¿verdad? Esta es la prueba de evaluación para esta unidad. Y como siempre les digo, ¿verdad? No, 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 no